Uno de los temas, en verdad de nuestra colección dorada, uno de los temas que lleva ni más ni menos el sello característico del famoso Pampichulo con tanta y tanta gente, con tanto público, el día de ayer también en Don Ancintla San Pedrito Hoy, ni más ni menos aquí en Los Reyes Gran de Chingolpa ¡Un éxito! ¡A bailar! Vamos a bailar, mis niños, porque la música chingona se baila, se goza Esto se llama el bar sonidero, para el famoso Calucha ¡Ándale! ¡Empieza con tambores! ¡Empieza con tambores! ¡Vengan los tambores! ¡Sabroso! ¡Vengan los tambores, ingeniero! ¡A bailar! ¡Dicen! ¡El bar sonidero esta noche! ¡Empieza con quien! ¡Dale bonito! ¡Dale con sabor! ¡Venga ritmo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡El bar sonidero! ¡Y dice! ¡Venga el sabor! ¡Vengan los tambores! ¡Qué bonita guitarra! ¡Ponga la banda niños malos! ¡San Juanito de Guipanaco! ¡Empunkie, braga, checo, chefe! ¡Ale loco grillo, focha, mena! Todos los primos locos! Todos los primos locos ¡Indiana, sobrino, miti, chandilla! ¡Franquí, pureño, familia mexicana! Se llama, se titula el mal sonidero Con quien, con quien El, el, el pati, pati chul Vaya, vaya Baila de la Gorghe Toski Y C Uno, dos y tres Niños malotos otra vez Scrum, picholas, puras, nico y bolsa Crío, tina, globo, tina mexicana La palita, la bella Bailamos Carrusel Enviale Somos y seremos Primos longos siempre rifaremos Chivo Caratega los longos, chongo, charita S, cucho, pinte, burger, pony La familia mexicana Cámbiale, carencita Todos los caballitos dorados El Inge Rodri La carrera allá del cielo Karen la hermosa Por Cholata Aflito de las flores Y otra carruselero de coraza Vaya, vaya Ya soy carruselero de coraza Esta rola como le gusta el Inge Rodri El Barrio El Barrio de coraza El Barrio de coraza Y dice Mi compadre Hoy presente el famoso chilango chilangelo Antes de salir de mi casa Mi madre me dijo Ponte tu Rosario Ponte tu Rosario Vas a representar a todos tu barrio Primo C.M.T. Malditos desamparados La gran familia mexicana Es Chanteca Vamos a beber Gastón Paco Buffon Yugi Soni Son que pulo Rudo y muchos Vamos a verlojas Armatí 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 Es como yo Armatí Es como yo Qué bonita rola Y dice Es como la baila Se llama El Barrio de coraza Videro Siempre en Garrusel Padre nuestro Que estás en los cielos Cuida el padre y el maestro Rampino Carrera Con los dos dragones del amor San Rafaelito Coma Tres por tres nueve Alaganes Niños de arcoíris Nadie los mueve La familia mexicana Chompa Dani Y dice La chiquitana ¡Eh! Qué bonita Es guitarrina Sabrosa Del cielo Del cielo Hay un granizo En la pierna Se los hizo Los niños malos Lo mejor que Dios hizo ¡Vale, vaya! El punky loco y triste Llego al pena Es el psicoso Grifo El Grifosa Esta noche los niños malos San Juanito San Quipanaco ¡Ay, niña, no te cansa! Último saludo De carecita Ya nos vamos Los inactivos De Javier Barbosa Es Joby Bajatero Y la hermosa Carecita Y el disco ¡Vaya, vaya! Dice que nacen Nos buscando Siempre en Carrusel Pero que les quede bien claro Barrio Grifo Nunca nos hablamos Esta noche presente El bueno Es el champulín de arena El baile y Jerry A nacimos siempre con Carrusel Y la, 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 la La, 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 la La ardilla panzona ¡Qué bonita roja, Ingeniero! Hijo de nadie en Arcoiris Gran familia mexicana Dani Gama Alaya y Tanques Charca Lobo, Longo, Gallón y Gochafán Galón y Yardillero Galini Burra, Perra Padrini Guillermo Me invito A todos los adores Señorita de la fecha ¡Llegó la rola! Tonido Carrusel Carrusel